Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión para aprender a generar la constancia de no tener información a declarar de las operaciones con terceros. Bueno, ingresamos con nuestra clavesón a consultas y trámites de Sunat. Ya dentro de esta ventana nos vamos a la opción Empresas. Luego, Mis Declaraciones y Pagos. Presento Mis Declaraciones Informativas. Y dentro de la opción Informativas buscamos la opción Constancia de no presentación de DAO. Clicamos ahí. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar. Por defecto ya nos va a aparecer el periodo 2016. Entonces, damos clic en Aceptar. Aceptamos en el mensaje. Y ya tendríamos la constancia de no tener información a declarar de operaciones con terceros. Esta constancia la podemos imprimir. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Comenten, denle like si les gustó. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!